Si quieres generar ingresos desde casa, en este episodio te hablaré de todas las máquinas que debes de considerar antes de que empieces a invertir tu dinero. Estás escuchando 10 Minutos en Crafts, el podcast donde Edna Abreu de Edna's Crafts te cuenta lo que hay detrás del negocio de las manualidades personalizadas. Si quieres iniciar tu negocio pero no te quieres complicar la existencia, te voy a mencionar cuáles son esas máquinas que debes de considerar para iniciar tu negocio creativo. Gracias a la evolución de la tecnología es mucho más fácil crear desde casa y no solamente por la variedad de técnicas que existen para personalizar, sino también porque incluso el proceso de diseño nos lo hacen mucho más sencillo. Así que quiero guiarte por esas máquinas que te pueden ayudar a emprender desde casa, ya sea que lo decidas hacer a tiempo completo o para generar ingresos adicionales, como un side hustle. Así que aquí te traigo 7 máquinas que te ayudarán a emprender desde casa si estás en el rubro creativo. No importa si es pastelería, papelería, personalizados, en fin, todos deben de ver este video hasta el final porque hay muchas herramientas que les ayudarán a mejorar su negocio. Las impresoras, por mucho, son una de las máquinas más funcionales para todo tipo de emprendimiento creativo. Y seleccionar la ideal para ti dependerá mucho de las necesidades básicas que deseas cubrir, como el tamaño de impresión que necesitas y el tipo de grosor que puede tomar del papel. Solo por mencionar las necesidades que más buscamos, Pero luego de mucha investigación y malos ratos, he encontrado algunas impresoras que pueden ser básicas para todo tipo de emprendedor creativo. Incluso el modelo que estoy utilizando imprime en 8,5 x 11, pero a 100 libras en la bandeja principal. Entonces cumple excelente con los proyectos que estoy realizando con ella. Ahora, encontré otra impresora que imprime 12 x 12 y también 11 x 17. O sea, que ahí tendría todo lo que serían los tamaños más grandes. Y si tú quieres ver cuáles son esas máquinas, te dejo los enlaces en la descripción. Ahora, una de las máquinas que me tiene más emocionada de contarte es esta. Pues, ¿quién se iba a imaginar que un proyector podría hacer la diferencia en ciertos trabajos? Y sobre todo, si eres pastelera, me imagino que para hacer esas galletas decoradas así súper lindas, pues deberá tomarte muchísimo tiempo, tener plantillas y pues a veces esto tiende a tardar mucho. Pero, ¿y si facilitas tu vida simplemente proyectando lo que quieres decorar? Y así es más fácil delimitar todo lo que vas a hacer con tus galletas hermosas. Y puedes hacer un montón de ideas sin límites. Además, ¿quién dirá que no fuiste tú que lo hiciste? De la misma forma, también un proyector puede ayudarte a decorar murales. O sea, que hay un montón de cosas que puedes hacer utilizando un proyector. En este listado no puedo dejar por fuera las máquinas de corte, pero en esta ocasión quiero hablarte de unas que son a gran formato. Puedes cortar hasta 24 pulgadas de ancho con máquinas como la Cricut Venture o la Romeo. Y quiero hablarte de estas dos máquinas porque se pueden hacer un montón de cosas con ellas, pero quiero darle una categoría a cada una. Y es que si vas a trabajar papelería en grande, pues te recomiendo que trabajes con la Venture. Sin embargo, si lo tuyo va a ser más personalizado de vinil, no importa si es adhesivo o textil, pues definitivamente quédate con Romeo. Ahora, a este punto les hablé de que en diseño iba a ser mucho más fácil para ustedes poder crear proyectos, porque no necesariamente iban a tener que hacerlo todo desde cero. Y pues hasta el momento con el proyector, pues simplemente tomas una imagen, proyectas y te estás ahorrando tener que hacerlo todo de tu mente y con tus manos, sino que ahora sí vas a usar tus manos, pero vas a proyectar la imagen y vas a tener un molde que va a ser mucho más fácil para ti hacerlo. Entre Cricut y Caesar, que es la marca que tiene la Romeo, ambos tienen programas de diseño que puedes utilizar muy sencillo. Sin embargo, con Cricut tienes la ventaja de que hay un montón de diseños prelistos y que literalmente te ahorras un montón de tiempo en diseño. Así que sin importar qué máquina Cricut selecciones, estoy segura que en diseño será mucho más fácil para ti. Ahora hablemos de una máquina que te ayudará muchísimo a personalizar, sobre todo detalles que perduren en el tiempo. Y estoy hablando de una bordadora. Estas máquinas pueden hacer grandes proyectos y también proyectos bien pequeñitos. Dependerá mucho de en qué te vayas a enfocar, pero esto es un tipo de personalizado que perdura en el tiempo y que siempre las personas están buscando realizar. Así que es una excelente forma de ganar dinero desde casa, porque incluso también hay máquinas que ya tienen prelistos estos diseños. O sea que simplemente puedes adaptarlo a los colores de la temática que quieras realizar. Si ya tienes tu impresora, quiero hablarte de una máquina o herramienta que será de gran ayuda para ti. Y es que el mundo de las libretas o agendas personalizadas no es determinar. Hay un montón de opciones y cada vez más nos gusta tener todo muy personalizado. Es por eso que debes de tener una buena guillotina de papel de esas súper profesionales y también cómo armar tus libretas. Entonces, estas herramientas te ayudarán muchísimo a poder personalizar estas libretas en casa de una forma muy sencilla. Y si buscas personalizados más permanentes, las siguientes máquinas son lo tuyo. Las planchas de transferencia térmica son muy necesarias cuando trabajamos proyectos como la sublimación o también el personalizado con vinil textil. Ahora bien, hay un montón de máquinas que puedes utilizar para este tipo de proyectos. Y una de ellas son las todo en uno. Generalmente se llaman cinco en uno, siete en uno, ocho en uno. Y pues básicamente tienen los accesorios que se pueden adaptar a una misma fuente de energía. Por lo que solamente vas a poder personalizar un tipo de proyecto a la vez, pero sí vas a tener la variedad de múltiples formas a las que podrás aplicar estas técnicas. Pero si quisieras hacerlo un poco más focalizado, puedes simplemente adquirir una plancha térmica, ya sea para tazas o tumblers, o también para camisetas. Y he dejado lo mejor para el final. Una máquina que te permitirá ser personalizado sobre diferentes materiales como leather, madera. Puedes incluso hacerlo de metal dependiendo el tipo de luz que emitirá esa máquina. Y estoy hablando de la máquina láser. Con ella incluso puedes hasta cortar madera para crear tus propios objetos. Y es excelente para todo tipo de personalizado. Como te comentaba, lo mejor de estas máquinas es que no solamente pueden hacer el trabajo mucho más fácil para ti, sino también que la forma de diseño te la simplifica. Y es por esto que las máquinas de X-Tool tienen su propio programa, que también nos facilitan muchísimos diseños. O sea, que incluso el trabajo de diseño como tal va a ser algo muy simple de realizar. Y no le tengas miedo a estas máquinas. Cada una de ellas tiene un potencial increíble para que puedas generar ingresos desde casa de una forma muy sencilla. Y si quieres saber mucho más sobre cómo funcionan cada una de estas máquinas y técnicas, y cuáles son los procesos de personalizado, te invito a que te suscribas al canal de YouTube EthnosCraft, donde podrás encontrar toda la información que necesitas para que comiences a emprender desde casa. Nos vemos en un próximo episodio. Así que será, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!